La construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México ya registra avanzas, pues al cierre del primer trimestre de este año se concluyeron las obras de La Varda y Camino Perimetrales, lo que representa 33 kilómetros de nivelación de las 1.147 hectáreas en donde se construyen las pistas 2 y 3, la torre de control y el edificio terminal. Estas obras iniciaron el 1 de septiembre de 2015, un año después de que el presidente Enrique Peña Nieto anunciara el proyecto que se edifica en la zona federal del exvaso de Texcoco en una superficie de 4.430 hectáreas. Lo que estamos viendo ahorita es el proceso del encajo de drenes verticales, es una actividad de las más importantes que lleva la estructura en sí de la construcción de la pista. En este momento tenemos una fuerza de trabajo de 300, 300 personas aproximadamente, contamos con cerca de 300 camiones que trabajan en el retiro de material, en el ingreso de Tezontle, y estaremos llegando a un pico de 2.000 personas aproximadamente. En el caso de torre de control y centro de deporte terrestre, hemos prácticamente concluido el incado y el edificio terminal, estamos de acuerdo en nuestro programa, terminar el incado a finales de agosto. Hasta el momento la obra ha comprometido recursos por más de 115.000 millones de pesos, equivalentes a cerca de 65% del valor total del proyecto. En su primera etapa, prevista para el 2020, el nuevo aeropuerto contará con una terminal de 743.000 metros cuadrados para 68 millones de pasajeros, la torre de control y tres pistas triple simultáneas. El nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México se ubica a 14 kilómetros del centro de la Ciudad de México y a 10 kilómetros del actual aeropuerto, en la zona federal pertenecientes a los municipios de Texcoco, Atenco y Ecatepec. Para el 2060, cuando el nuevo aeropuerto alcance su máxima capacidad, dará servicio a 120 millones de pasajeros en seis pistas. Con información de Gabriel Vaquero y Evangelina del Toro e imágenes de José Luis Leone, Notimex.